La economía tradicional se basa en una producción lineal, donde las materias primas son utilizadas para la fabricación de productos que, una vez utilizados, son eliminados. Este modelo provoca una elevada cantidad de residuos muchas veces difíciles de gestionar. La producción lineal se vuelve a activar cuando el producto es desechado. El término economía circular surgió con el propósito de producir artículos de forma sostenible, reduciendo al mismo tiempo el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía, permitiendo que el producto sea reutilizado para la misma u otra función. Las reglas principales de una economía circular son reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Para seguir un modelo de economía circular, debemos considerar la cadena de valor de los productos desde el principio, empezando por el diseño, la selección de los materiales, los procesos de fabricación, pasando por su instalación, mantenimiento, hasta la gestión de los residuos. Hay una serie de aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un área de juego sostenible, utilización de materiales reciclables o valorizables, transporte, ecoeficiencia de los materiales, disminución de la cantidad de material durante la fabricación, por ejemplo, utilizando estructuras optimizadas más ligeras, diseñando los productos de forma que puedan tener diferentes funcionalidades, o también elementos evolutivos que se adapten a las nuevas necesidades o puedan ser cambiantes, seleccionando elementos duraderos y resistentes, de fácil reparación y que presente piezas sustituibles, uso de materiales no tóxicos para las personas o para el entorno. Otro aspecto muy importante para la economía circular de un área de juego es la gestión de residuos. En este caso podremos tener Residuos de jardinería Residuos urbanos generados por los usuarios Residuos procedentes del mobiliario urbano cuando llega su fin de vida Residuos metálicos de las piezas de tubo Papeleras rotas Rampas de toboganes Residuos de madera de bancos Equipamiento de juego Vallas Jardineras Residuos de caucho de las losetas de las zonas de juego Residuos de plástico de toboganes, columpios, tejados, escaleras, bancos, papeleras Los residuos pueden reciclarse mecánicamente o químicamente para la obtención de nuevo material disponible para volver a ser utilizado como materia prima. Conclusión Somos los responsables de la fabricación, instalación y mantenimiento de todo aquello que nos rodea. Cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Residuos de la fabricación, instalación y mantenimiento de todo aquello que nos rodea.